Comienza el partido, está en juego ya, volvió el fútbol de primera del Lidoro. Monreal y Alfaro que la pelean ahí en la derecha. Aguanta Alejandro Alfaro que se la puede llevar entre dos. Sigue Alfaro, falta de Monreal y debe ser tarjeta. Y debe ser tarjeta y la va a ver. Agarrón y derribo. Tarjeta para Monreal. Está Luna, está Nino, está Alfaro, pelota abajo, raseada, corre Nino. No, 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 Alfaro, balón suelto. El disparo de Alfaro, tapa come. Va a ganar el Camerunés, tres cuartos de cancha, aguanta, come. Intenta la apertura para Nino. Mano, mano, mano y tarjeta. Mano y tarjeta, se va a la calle Monreal. Se va a la calle Monreal. En un minuto, dos tarjetas de Monreal, se va a la calle, se queda con diez en los Asunos. A ver la falta que va ensayada, Ricardo, pelota arriba, Nino solo para marcar. Gol, 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 gol. 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 De Nino. Gol. 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 Del Dederife. Marcó Nino. Marcó el Dederife. En dos minutos lo hicimos, todos ellos juegan con uno menos. Sacó ultra al laboratorio. Jugó la estrategia. La elevó Ricardo. Le pegó Nino dentro del área, por debajo de las piernas de Ricardo. Minuto tres. Segunda parte de Dederife uno. Nino. Osasuna cero. Cuidado, saque de esquina desde la izquierda del ataque de los Asunos. Primer palo, gol. Absolutamente solo Pandiani, libre de marca, anticipó el delantero uruguayo. Osasuna. Minuto seis de la segunda parte de Dederife uno. Osasuna uno. Saque de lateral, superado el 17, segunda parte la tiene Ricardo en cortito para Come. Come en la frontal del área. El recorte sobre Puñal, aguanta Dani Come, aparece Ricardo, le puede pegar Ricardo. ¡Gol, gol, 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 gol Segunda parte, come con Ricardo, Ricardo con come, come con Ricardo, que le pegó desde la frontal y la puso en la escuadra donde duermen las arañas para adelantar al Tenerife, Tenerife 2, Osas 1 a 1, Ricardo. Saque de esquina, le hemos regalado una opción en la que todo se iguala, 26, segunda parte, corta de cabeza Manolo Martínez y ha pitado el árbitro a la calle, alguien de los Osas 1, de Kunan. A la calle de Kunan, a la calle de Kunan por un codazo sobre Román Martínez, que está haciendo el suelo. 48 de la segunda parte, Portillo, la tienen ellos, puñal, final del partido, se acabó el partido en el Eviador, la primera victoria en primera, Tenerife 2, Osas 1 a 1. En el minuto 2 de la segunda parte, Nino, solo en el centro del área, delante de Ricardo no falló, se la puso Ricardo en la falda peligrosísima que además originó la expulsión de Monreal. En las filas del Atlético Sasuna, se pone por delante el conjunto blanque azul, primer gol en la máxima categoría, el estadio que le hace la ola al pichichi del año pasado.